Ella es Victoria Zanabria, cantante y estudiante de artes dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Cuando no está dando clases de teatro, la encontramos ensayando junto a sus compañeros o escogiendo nuevas piezas para su próxima presentación. Victoria forma parte del proyecto Música en Acción, una propuesta músico-educativa del trabajo comunal universitario, que desarrolla conciertos didácticos para personas de todas las edades. El último concierto que prepararon Victoria y sus compañeras se llama Princesa Cintiara, presentación que combina música de películas infantiles con un mensaje de empoderamiento femenino. Estábamos cansados y necesitábamos algo que nos ayudara también a mover los conciertos, algo que la gente quisiera ver. Y de fijo siempre los chiquitos quieren ver Disney. Entonces, la idea que tomamos para que todo esto funcionara fue tratar de encaminar el concierto Princesa Cintiara a este público infantil para que el mensaje del empoderamiento femenino a través de toda la imagen de años y años de princesas quedara mucho más claro. Aquí vemos a los estudiantes del TCU en las instalaciones del Sistema Nacional de Enseñanza Musical en Desamparados, listos para presentar un concierto sobre animales a los niños más pequeños del programa. Según Carla Barca, coordinadora del TCU, los conciertos que se presentan son propuestas de los estudiantes. Músicos, o sea, la persona en la música como tal es una persona simplemente mediadora para el aprendizaje, pero no es un concierto tradicional donde la gente no puede hablar o no puede preguntar o tiene que aplaudir en cierto momento, sino que es algo más libre porque lo que buscamos es que esa experiencia, por así decirlo, como 360, ¿verdad? le permita a la persona adquirir el aprendizaje musical a través de cualquiera de los sentidos. Los niños son el punto central de esta presentación. La idea es que puedan entrar en contacto con la música a una edad temprana. ¿Qué fue lo que más les gustó? La canción. ¿Cuál? La canción de los pollitos. La canción de los pollitos. Después de 10 años, Carla Barca afirma que se siente orgullosa de ser parte de esta iniciativa. La coordinadora de hace 10 años no es la misma de ahora. A mí particularmente me encanta todo lo que es el trabajo comunitario, todo lo que es la acción social y ver la madurez que ha ido adquiriendo el proyecto en 10 años lo motiva a uno para seguirse esforzando y seguir luchando y esperemos en Dios que de aquí en otros 10 años, ¿verdad? Tengamos todavía un proyecto más maduro, más sólido y que cada vez va llegando a mayor cantidad de población.